Tras las últimas lluvias de este otoño, el mes de diciembre comenzó con una fuerte ola de frío hundiendo en mercurio hasta mínimas de 5 grados bajo cero en las zonas montañosas y centrales del país, a causa de los vientos racheados de componente noroeste que azotaron al país el miércoles 1. Según las previsiones, la presente ola de frío alcanzará su cota máxima en la mañana del día 2 y permanecerá unos días para comenzar a remitir desde el domingo, aunque anticipa fuertes olas de frío extremo para esta temporada invernal. La Agencia Meteorológica de Corea pronostica que entre diciembre de 2021 y enero del próximo año la temperatura será similar o incluso inferior a la de años anteriores, principalmente a causa del fenómeno climático de la niña, que enfría inusualmente la superficie del Océano Pacífico Central y Oriental en la zona próxima al Ecuador. No en vano, la temperatura del Océano Pacífico Ecuatorial descendió hasta 0,9 grados centígrados respecto al promedio de años anteriores, anticipando un segundo invierno consecutivo con predominio de efectos derivados de la niña. En tanto, en el Ártico también anticipan fuertes olas de frío a largo plazo, derivadas asimismo de la congestión atmosférica causada por la niña. Por otra parte, durante este invierno se prevén recurrentes empeoramientos de la calidad del aire, pues al remitir los vientos fríos tras los días de frío intenso, la polución reaparecerá, factor al que se añade el aumento de la contaminación por uso de sistemas de calefacción.